A ver, vamos a ver de este lado, uy, 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 ahí viene Homero que está dando tundas, está dando tundas a diestra y siniestra Y ahí se ven, yo ya escapé Pelusitos, esa, pero vean, o sea, sí, claro, por supuesto que ibas a caer amigo Peluso Amigos Pelusitos, ¿cómo están? Yo soy su amigo El Peluso Y en esta ocasión vamos a jugar este juego que se llama Piggy Suns, que es algo muy parecido a una copia de Piggy Pero en esta ocasión pues vamos a ver a los Simpsons personificados que seguramente nos van a querer dar una buena paliza Entonces vamos a empezar, la verdad es que es la primera vez que juego este y vamos a ver qué es lo que hay que hacer Ya me han comentado que debemos nosotros poder salir igual de una casa Listo Pelusitos, empezamos aquí en la casa nada más y nada menos que de la familia Simpsons Que es de las más conocidas en todo el mundo, vean, aquí está la puerta Aquí, ay, 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 ¿quién está ahí? Vean nada más, ahí está Homero Ay, pero ese Homero se ve medio raro, ¿no? Uy, bueno, yo mejor voy a escapar Ya conocemos la casa, la conocemos muy bien Nada más hay que tener aquí cuidado con este Homero que sí se ve un poquito peligroso A ver, yo mejor me echo a correr Ahí queda una llave color negra Me imagino que hay que utilizarla en alguna parte, no tengo idea Ay, miren, hasta ahí está Ah, es que hay que agarrar aquí la tabla, me imagino que es esta Uy, 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 levántate, levántate Uy, no, me dio una tunda este Homero Bueno Pelusitos, vamos a iniciar de nueva cuenta este mapa Listo Pelusitos, vamos a iniciar de nueva cuenta el juego Porque la verdad fue una completa locura Vean, ya estamos aquí comenzando los personajes Ya es el momento de elegir dónde tenemos que jugar Vamos a ver dónde tenemos que jugar ahora A mí me gusta primero la casa 1 Yo creo que es la primera que debemos de pasar Y posteriormente vamos a ir pasando las demás Los demás mapas, vean, ahí está La, el Krusty Burger Tenemos también, ay, miren, de hecho vamos a empezar ahí En, pues, en la tienda de donas ahora De hamburguesas de Krusty Y aquí al parecer, vean nada más Vean ese Krusty, está todo feo Está todo feo ese Krusty Pelusitos Lo bueno es que nosotros no fuimos Krusty Entonces vamos a tratar de escapar lo más pronto posible Uy, 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 ah, ok, ok, ok Ah, es que nuestro amigo quiere abrir ahí la puerta Que no sé si realmente la puede abrir con esa llave Yo creo que no Yo creo que no se puede abrir con esa llave A ver, vamos a ver de este lado Vamos a seguir abriendo más y más cosas A ver, aquí Hay una llave color roja No sé si esta ya la utilizaron, yo creo que no Uy, entra, entra No, no entra tan fácilmente Uy, 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 ya Adiós, 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 pelusitos Ya me dieron una tunda Oigan, pelusitos, pero es que no podía yo entrar ahí en ese conducto Eso es trampa Me queda claro que eso es trampa A ver, pelusitos, tuve que ir a hacerle una pequeña modificación a mi avatar Porque no podía entrar en los ductos Ustedes veían muy bien que a cada rato me estaban matando Entonces fui a hacerlo más pequeño a ver si eso ayudaba Yo espero que sí Entonces yo creo que van a ver ahí mi avatar muy chiquito Me van a ver a mí muy chiquito Si es que no me tocó a mí ser el... Ay, sí, miren, a mí me tocó ser ahora Homero Entonces vamos a darle... Ah, no, yo no fui Es nuestro amigo, vamos a ver Que anda por ahí metido Bueno, lo fui a hacer un poquito más pequeño Justamente para poder entrar en los ductos de abajo Y que pudiera escapar Ahorita voy a intentarlo Porque era muy complicado poder salir así A ver, aquí ya tenemos nuestro amigo Que yo creo que tiene la llave color amarilla Ah, eso es, perfecto Agárrala y ahora voy a subir O voy a intentar subir Si es que antes no me dan una tunda por acá arriba A ver, voy a intentar salir A ver, voy a intentar aquí que este es... Ah, miren, ahora sí ya puedo salir ¡Qué gran diferencia, pelucitos! Ahora sí, vamos a tratar de escapar lo más pronto posible Uy, aquí todo, todo tiene llave Y yo no tengo nada No tengo absolutamente nada, pelucitos A ver, ¿qué más hacemos? ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí está Homero, ahí está Homero Uy, se fue por nuestros pelucitos de allá abajo Se fue por nuestros pelucitos de allá abajo Menos mal Menos mal, pelucitos Porque si no hubiera sido un verdadero... ¡Uy, uy, 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 uy! Ya me dieron Vamos a darle, yo creo que en la casa Yo insisto que la casa debe ser el primer lugar En que nosotros debemos de poder escapar Vamos a ver si a mí me toca ser el jugador que le toca escapar O si por el contrario le toca ser Homero Miren, otra vez es Krusty Que tiene muchas memorias ahí Ya no vi ni siquiera dónde nos tocaba jugar No, bueno, pelucitos Esta también va a ser una historia muy, muy interesante Vamos a... Uy, ¿y ahora eso? Yo no soy esa ¿Dónde estoy yo? Ah, ahí estoy yo Ajá, miren, sí nos tocó aquí en la casa Vamos a buscar las cosas Tengo por aquí algunos amigos pelucitos Que me están acompañando Recuerden que si quieren estar conmigo en algún video Si quieren aparecer en alguno de los videos que hago Pues únicamente me tienen que seguir Y cada vez que me conecte Ustedes pueden entrar Para que juguemos juntos Y salgan en uno de los videos Y ahora esa muna Está toda ahí desparramada pelucitos Bueno, hay que tener mucho cuidado Porque en cualquier momento Uy, uy, uy Va a aparecer quien nos va a... Ahí está Homero Ahí está Homero Y yo no tengo ni siquiera nada con qué abrir cosas Uy, uy, uy Viene detrás de mí Viene detrás de mí Viene muy enojado Voy a ver si aquí arriba puedo yo agarrar algo A ver... No Ahí está uno de nuestros amigos pelucitos Ahí necesitamos la llave color gris Digo, la llave color aqua Uy, uy, uy Es que yo no entro tan fácilmente aquí pelucitos No sé si es porque yo estoy muy grande O qué pasa Pero no entro, eh Nomás no entro A ver... Yo creo que entonces voy a tener que escapar por aquí Uy, 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 uy No, se me hace que otra vez ya fue esto pelucitos Listo pelucitos Vamos a intentarlo por decima... Millonésima quinta vez A ver si ahora sí logramos escapar de esta casa Yo espero que sí Porque ya llevamos bastante tiempo intentando... Uy, ya se llevaron ahí algo Voy a cerrar aquí Ok, aquí es la llave roja Vamos a ver qué más podemos encontrar por acá Vamos para allá arriba Allá abajo necesitamos varias llaves Aquí qué hay, aquí no encuentro nada A ver de este lado Ah, miren, ahí está la tabla Por lo menos la tabla sí voy a poder ayudar a ponerla Mientras logren abrir allá afuera Para que lo logremos escapar Y de este lado A ver Mientras no salga ahí el Homero Simpson Que nos quiera dar una tunda Todo creo que está muy bien Ya están abriendo Uy, 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 uy Casi pelucitos Casi sale Homero Y me cae encima Y me da una tunda Uy, ya se echaron a más amigos pelucitos A ver Vamos a ver por acá Vamos a tratar de tener... Uy, ya creo que ya abrieron allá afuera Creo Sí abrieron allá afuera No sé Yo nada más estoy escuchando Lo duro y no lo tupido Ah, bueno, bueno Ahí nuestro amigo ya lleva la... Perfecto, amigo pelucito Vamos a colocar la madera Colócate Ahí está Perfecto Y ahora aquí, ¿qué? ¿Qué pasa? Necesitamos la llave color negro Sí Perfecto Ahí nuestro amigo tiene una ballesta No sé si la pueda utilizar A ver Vamos a ver de este lado Uy, 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 uy Ahí viene Homero Que está dando tundas Está dando tundas a diestra y siniestra Uy, 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 uy Yo mejor me cuido Uy, 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 uy Ahí viene Ahí viene Homero Ahí viene Homero Ahí viene Homero Ahí viene Homero A ver si no me alcanza a dar una tunda Yo creo que sí me va a dar una tunda No, ya Se fue por otro lado Se fue por otro lado Pero eso no me da muy buena espina Porque eso va a pensar O eso va a decir Que nos va a quedar a nosotros La responsabilidad de salir Y eso no está tan padre Porque no hemos podido salir Después de bastante tiempo Uy, 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 pelucitos ¿Por qué aquí no se abre? ¿Por qué? Uy, 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 pelucitos Uy, 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 uy Vamos a ver si acá arriba No, todavía no abren allá arriba Acá abajo, a ver No hay nada No, no hay nada Necesitamos la lleve para abrir Aquí arriba, pelucitos Que es la puerta color negra Y ahí viene Homero Ahí viene Homero Ahí viene Homero Y yo mejor me voy de aquí Ahí viene Homero Ya, ahí que se quedó Homero Yo voy a tratar de subir allá arriba A ver si encuentro algo En que poder ayudar Ya nada más escuché como le están dando la tunda A nuestros amigos pelucitos Uy, ya abrieron más cosas Ya escuché que abrieron más cosas Ay, miren, ya también aquí abrieron esto Esto no sirve No nos sirve No, creo que no nos sirve todavía Es que aquí era la llave agua Ahí era la llave agua, pelucitos Y no veo Uy, 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 uy Déjenme comentarles que sí está medio complicado Uy, 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 uy Y luego, como la casa es tan chica Pues peor aún Porque no podemos No podemos Buscar las cosas tan fácilmente Uy, uy, uy Aquí abajo todavía no se abre Todavía no se abre Son varias las llaves Que todavía necesitamos Encontrar Y aquí Esta parte todavía no se Uy, ya abrieron otra llave Ya abrieron otra puerta Espero que haya sido por ahí Ah, miren, sí Fue aquí la del baño Y pues ya no encontramos nada Pelucitos Porque se lo ganó nuestro amigo Perfecto Pues que siga jugando Que siga intentando salir Porque nomás nosotros No damos una Ya le dieron a tunda Alguien más Uy, sí, ya Ya le dieron a tunda Alguien más Nosotros tenemos que Lograr Uy Y eso que está ahí Ah, pero Dejo aquí la llave Esta llave sí la voy a ocupar Perfecto, pelucitos Esto A ver Si no mal recuerdo Uy, 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 uy Rápido por acá Rápido Tendido como bandido Porque ahí me viene persiguiendo Homero Mejor subo Y lo voy a tratar de escapar Lo voy a tratar de eludir por acá A ver si sí viene Ya se fue Ya, ya se fue Ya se fue No paso a mayores Todos tranquilos Y serenos Y me parece que esta Se tiene que utilizar Aquí abajo A ver Sí, miren Se tiene que utilizar aquí abajo Aquí está la llave color rosa La llave color rosa Se abre de este lado Acá arriba, pelucitos A ver Perfecto Esta es la Esta es la habitación de Bart Simpson Que tiene la llave color negra Esta es la que abre Allá arriba Uy, uy, uy Uy, uy, uy Lo bueno es que ya Pude salir de aquí Lo pude salir de aquí Pero no traigo ninguna llave Que es lo peor Uy, ahí que se quedó Homero A ver, agárrala Agárrala con el mouse Ahí está Ya, la agarré Perfecto Uy, uy, uy Ahí está Homero Nada más me está espiando Ya lo vi Ya lo vi Y se me hace que no me va a dejar salir Se me hace que no me va a dejar salir Ese Homero A ver Voy a intentar salir Lo más rápido posible A ver Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí te quedas Homero Apenitas Escapamos Se durmió en sus laureles Ese Homero Tan loco A ver Vamos ahora sí A abrir acá arriba Abrimos aquí La La casa del árbol Aquí está La llave color blanca Y Ah, miren Hasta allá abajo Hay como una nota Uy Pero mejor me bajo Porque ahí viene Homero Homero el loco Y me parece que ya nada más Quedo yo, pelusitos Uy Me voy a quedar aquí un rato En lo que Homero se quita Ahí está Como que medio se va a comer Uy, 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 uy Trato Trato de escapar de Homero No creo que me lo deje tan fácil Voy a escapar por allá abajo A ver si logro escapar Sí, ahí te quedas Homero Ahí te quedas Porque yo ya me voy Ahí está Perfecto Y ahí se ven Yo ya escapé, pelusitos Esto está muy interesante Está muy divertido, pelusitos Ya logramos escapar De la casa de los Piggins Que pues es un juego Muy parecido Al de Piggi La verdad es que está muy divertido Vamos a ver si nos toca Ser ahora sí a nosotros Homero Yo espero que sí Pelusitos Ahora a mí me tocó ser El Homero Vean nada más Este Homero Tan feo La verdad es que sí está Muy, muy feo Pelusitos Pero no importa Vamos a darle una tunda A todos los demás pelusitos Para que vean Que con Homero Simpson No se van a meter Entonces vamos a darle A todos una tunda Para que podamos nosotros Ver este juego Que la verdad está muy divertido Ya saben Si quieren jugar conmigo Solamente tienen que seguirme En Roblox Con mi usuario Para que así me puedan seguir Uy Se siente medio extraño Caminar con él Pelusitos A ver Vamos a darle una tunda A todos Ahí va nuestro primer amigo Que ya le dimos Una tunda Vamos a ver A quién más encontramos Está muy bueno Pelusitos A ver ¿Cómo podemos dejar trampas? Ah, ok Creo que es así Ahí dejamos una trampa Vamos a buscar de este lado A demás amigos pelusos Que quieran pasarse de listos No los veo por ningún lado Se me hace que andan todos escondidos Ah, ya los vi Ya los vi a todos Ya vi que están acá arriba Esa Pero vean O sea, sí, claro Por supuesto que ibas a caer Amigo peluso ¿Qué creíste? Que no te iba a encontrar Pues claro que te iba a encontrar Y ahí vamos para allá arriba Ahí vamos para allá arriba Uy, uy, uy Uy, uy, uy A ver si sí los alcanzamos Sí, sí los alcanzamos Toma Toma uno Vamos a ver a quién más Toma dos Se están escondiendo Estos amigos pelusos Todos Perfecto pelusitos Ha sido muy divertido Este juego La verdad es que está genial Espero que también Ustedes les gusten Amigos pelusitos Si no se han suscrito al canal No sé qué están esperando Subo videos prácticamente Todos los días Dejo mis redes sociales Aquí en la caja De descripción Y también Únanse A nuestro Grupo de Roblox Porque próximamente Vamos a estar haciendo Unas dinámicas Muy, muy divertidas Nos vemos en otro video Pelusitos Bye, 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 bye 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 ¡Gracias!